¡Hola Géminis! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura que recuerden va a ser válida para estos siguientes días. Este 12 de noviembre, perdón, de diciembre vamos a estar obteniendo la luna 9 en el signo de Sagitario y el día 13, simplemente al día siguiente, tenemos el comienzo de Mercurio Retrogrado. Ya en estos días ya estamos bajo los efectos, digamos bajo la sombra de Mercurio Retrogrado, así que para muestro un botón, si es que tal vez algunos de ustedes han estado teniendo problemas con sus celulares, con el internet, con la computadora, de algún aparato eléctrico, tal vez que no carga bien, que de la nada empieza a fallar y que tal vez no haya pasado antes, eso es ya Mercurio Retrogrado. También se encarga de esa parte de no facilitarnos tanto la vida, sino de simplemente probar nuestra paciencia de cierta forma. En la base se está quedando la carta que dice Dragonfly, que más que todo dice Libélula. Vive la vida al máximo. Géminis, llega una época en la que ustedes finalmente van a poder sentir que su vida va a mejorar, se va a improvisar de una forma bastante abundante, bastante próspera. Recuerden que la carta de las libélulas nos hablan de mucha riqueza material, abundancia material, riqueza material, más que todo. Sí, me da mucho, mucho peso de signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio también. Luego está la carta que dice Paloma, toma el salto de fe. Si es que están pensando en iniciar algo, el momento correcto de hacerlo es cuando ustedes sientan que ya están listos para poder cumplir esto. Tengan eso sí, Géminis, por favor, muy en cuenta que cuando estamos durante época de Mercurio Retrogrado no es tan aconsejable iniciar proyectos, porque se dice que no tienden a durar, mejor dicho, como que se acaban muy rápido, no prosperan. Así que si es que tal vez tienen la chance de poder esperar hasta comienzos de enero, se los recomendaría, porque acá nos están hablando de una bendición, de una... para muchos incluso la Paloma también nos habla de comunicación, muy aparte de una bendición. La transformación está llegando, no sé si se ha podido notar aquí las mariposas, que justamente también nos están hablando de Scorpio. Y luego dice, alégrate, vive en el momento. Géminis, llega mucha energía de cartas, que es como si el universo les estuvieran diciendo, Géminis, tuya, siéntate, relájate, que de acá nosotros nos encargamos. Algo que puede ser bastante importante, que puede estar a punto de pasar. Para muchos incluso va a tener que ver con comunicación, porque miren que esta carta que dice alégrate es de color azul, y el color azul nos habla justamente del chácara garganta que nos habla de la comunicación. Así que tomen en cuenta, tal vez les pueda resonar la energía también del arcángel Gabriel, justamente. Presente, tal vez para algunos sea importante. Pero vamos a ver, Géminis, esta vez la lectura va a ser un poco diferente, sí. Géminis, vamos a ver qué es lo que está llegando para ustedes. Hay alguien que los está observando, hay alguien que los está vigilando, tal vez porque tiene las mejores intenciones. Aquí hay alguien que quiere poner orden, quiere poner justicia en la vida de ustedes. Y hay alguien que quiere acercarse también, Géminis. Géminis, ¿qué tal cambio? De verdad. La carta del Caballero de Pentáculos. Como dije, signos de tierra, Tauro Virgo Capricornio, la carta del Caballero de Pentáculos es la oportunidad que llega para quedarse, sí. Es la oportunidad que ustedes tanto habían estado esperando, Géminis, pero también es una oportunidad que tal vez debía haber llegado, mejor dicho, hace mucho tiempo también, sí. La carta del Cuatro de Copas, signos de agua, cáncer, escorpio, piscis. Aquí hay igual, perdón, y aquí también signos de tierra. Esa sensación de rutina en la cual ustedes se pueden encontrar, en que tal vez su vida está bien, simplemente entre comillas no bien, pero hay algo que falta. Hay algo que no les cierra. Hay alguien que los está espiando, muy aparte de esto, Géminis. El nombre Gisela podría ser importante, pero como les decía, seis de Pentáculos es el ya no recibir migajas, el empezar con una idea que puede ser como la gallina en los huevos de oro, sí. Una idea que les vaya a dar mucho dinero, Géminis. La idea, puede que la idea, el pensamiento ya lo tengan ahí, pero que no sepan exactamente cómo llevarlo a cabo. Sea el postular un trabajo, sea el hablar con una persona, porque acá literalmente dos de copas. Nos habla de una unión espiritual, nos habla de alguien que esté en camino. Si es que no ha pasado hasta el momento, Géminis, no quiere decir que no vaya a pasar. Justamente ahora que estamos entrando en una época de Mercurio Retrogrado, recuerden que hay muchísimas personas, posiblemente de su pasado, que se vayan a comunicar. Y justamente hablando del pasado, la carta de la Reina de Bastos, aquí nos habla de una situación karmática que los ha podido estar preocupando. Va a salir a la luz, Géminis, muchos secretos. Quiero aclarar estas dos cartas, sí, porque siento que esto es una preocupación para ustedes, Géminis. Un karma con el que ustedes podrían tal vez estar cargando de más, sí, por alguna duda que puede tener su mente, algún temor que su mente pueda tener. ¿Hay algo con lo que ustedes están cargando? Mejor dicho, no sé si es solamente mentalmente, etcétera, pero hay un temor que les puede estar frenando todos, sí. Una carta para estas dos, para aclarar estas dos cartas, por favor. Muy bien. La carta del mago. La carta del mago, déjenme decirles, ha estado apareciendo muchísimo en esta área de la lectura, en otros signos también, y con otras barajas incluso. Aquí está la carta en la templanza, en la base, en la energía del arcángel Miguel. No se preocupen, Géminis, por estas situaciones que tal vez no prosperan, estas situaciones que tal vez no se presentan, no se manifiestan. Recuerden que si hay algo que ha estado haciendo que su vida no evolucione, digamos, es a veces lamentablemente es nuestra propia mente, sí, nuestra propia cabeza que nos pone temores, que nos pone energías negativas, pensamientos un poco derrotistas, como diciendo no, no creo que eso pueda darse, no creo que esto pueda ocurrir. Géminis, la carta del mago lo está aclarando, se va a manifestar. Así que es momento de ponerle fin a esos temores. Si cualquier temor, cualquier duda que ustedes puedan tener, la energía del arcángel Miguel está aquí presente para poner balance, mente y corazón, que esos temores se acaben, porque aquí de verdad se va a manifestar toda esta energía, sí. Así que el nombre Jimena podría ser importante, la carta de la muerte, la energía de Scorpio, justamente que estábamos hablando de transformación. Recuerden, el número 10, Géminis, ¿qué más desean? El universo les está, ustedes estaban pidiendo finales, el universo les está dando finales. La carta de la muerte nos habla de muerte y renacimiento, algo que se acaba para que algo se manifieste. Por eso es que el universo les dice, relájense, simplemente vivan el momento, la riqueza está llegando, el cambio está llegando, pero es importante permanecer en una energía bastante, ¿cómo se diría?, una mente bastante positiva, ¿sí? Porque recuerden que tan cercanos a la luna nueva, que es el 12 de diciembre, nuestra mente debe estar en una energía positiva. Es la última luna nueva de este año, ¿sí? Es una luna importante, es una luna que, a pesar de que esté acompañada de Mercurio retrogrado, de todas maneras nos está hablando de un momento para poder entender lo que nosotros de verdad merecemos, ¿sí? Ya no recibir migajas, ya no aceptar, digamos, ¿cómo se diría? Simplemente pedazos, partes, momentos, ¿no? No consistencia, no estabilidad. Es momento de que ustedes se elijan a ustedes, Géminis, ¿sí? Así que una última carta, por favor. Y sale la carta de la fuerza, la carta de la fuerza que nos está hablando de Leo. Y recuerden que la carta de la fuerza nos habla mucho de resiliencia, nos habla mucho de justamente todas esas lecciones que ustedes han pasado. Me sorprende gratamente que hayan salido más de dos arcanos mayores aquí en la lectura. Géminis, el cambio, la transformación. Esta es la energía de Sagitario, ¿sí? La energía de Sagitario y estamos en la temporada de Sagitario hasta el 21 o 22 de diciembre, me parece. Así que de todas maneras, Géminis, estén muy atentos a los cambios. La carta de la Rueda de la Fortuna al final de toda la lectura nos está hablando de que es momento de que ustedes estén, digamos, atentos, ¿sí? De cierta forma atentos, porque la Rueda de la Fortuna no avisa en qué momento llega. Simplemente la sensación de rutina que pueden estar teniendo en estos momentos está por transformarse totalmente, está por cambiar radicalmente. Así que... Y miren cómo sigue saliendo esta energía de aquí, ¿sí? Así que vamos a tomar los tres consejos, porque ya les di vuelta. Y en la base se queda la carta que dice, presta atención. Nota las señales repetitivas y tu información interna, ya que pueden contener valiosa información. Estén atentos a las sincronicidades, a las señales. Géminis, hacía referencia yo a esta carta. Ahora, un momento de jugar. Dice, los delfines saben la importancia del juego y de la diversión, ya que crean milagros y manifestación. Literalmente toda la lectura, el universo les ha estado diciendo de que es momento de que ustedes se relajen, ¿sí? Aquí está la carta que dice, nuevo amanecer. Lo peor ha quedado o está ya atrás tuyo y un horizonte con nuevas experiencias y positivas experiencias están llegando hacia ti. Y la otra carta que dice, tiempo de seguir adelante, es tiempo de dejarlo viejo y usado para que así lo nuevo pueda llegar. Así que, Géminis, de verdad que... Muy bien, esta carta no se volteó. Es importante que no se tomen toda la vida tan seriamente, ¿sí? En general, todas las personas, no solamente ustedes, Géminis, sino todos los signos, todos en algún momento, a veces estamos tan preocupados por lo que está sucediendo, estamos preocupados por cómo solucionar los problemas a nuestro alrededor, que nos olvidamos que estamos literalmente viviendo nuestra única vida, ¿sí? Es decir, la vida que tenemos en estos momentos. Así que, Géminis, mes de junio puede ser importante para muchos de ustedes. Este mes de cumpleaños de muchos también, ¿cierto? Mes de agosto también podría ser relevante, importante. Y el mes de octubre. Muy bien. Aquí salieron cuatro signos. Signo de Libra, signo de Leo, signo de Virgo y Sagitario también. Tal vez algunos no sean directamente Géminis, sean simplemente Ascendente, Lunar, Venus y Géminis. La lectura también es válida, ¿sí? Simplemente si una lectura, por más que no sea para su signo, les resuena, simplemente tomen el mensaje por alguna razón, por alguna curiosidad que les dio, llegaron a ese video, ¿sí? Aquí está la letra D, Z, P, S, L, letra G, letra Q y la letra H. Alguien tal vez le puede gustar mucho meditar. Aquí dice, amo el yoga. Yoga, la meditación, hacer ejercicios. Aquí está este conejito que nos habla de mucha prosperidad, de mucha riqueza, abundancia y sobre todo también de inicios, ¿sí? Este libro que nos indica más que todo una lección que ustedes, Géminis, han tenido que aprender, han estado aprendiendo. Creo que para muchos es el conocimiento que los está volviendo más sabios y justamente esa sabiduría es la que está haciendo que ustedes puedan atraer toda esta riqueza, esta abundancia y sobre todo también, ¿no? Esta unión espiritual con alguien que de verdad está destinado a estar en la vida de ustedes. Porque finalmente, miren Géminis, este dije de la luna nueva. Luna nueva tenemos este 12 de diciembre, así que tenganlo bastante presente. Hay una pequeña estrellita ahí también que nos habla de un deseo que se vuelva realidad. Así que, Géminis, puede que esta luna nueva vaya a ser importante también, ¿sí? Tómenlo si es que les resuena. Y si es que la lectura ha resonado con ustedes, los invito por favor a que le den me gusta al video y que también no se olviden de suscribirse al canal, de comentar y de compartir si desean hacerlo. Pero recuerden, pronto estamos teniendo el chat en vivo, así que si quieren participar, simplemente suscríbanse al canal para que les pueda llegar la notificación media hora antes de empezar. Para aquellos interesados en una lectura privada, únicamente a través de mi web, emperatrizdelgirasol.com y solamente los días domingos, ¿sí? Y simplemente agradecerles, Géminis, de verdad, a cada uno de ustedes, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por todo su cariño, por todo su apoyo semana tras semana. Muchas, muchas gracias y nos vemos muy pronto.